Ya solo quedan tres días para saber quiénes competirán en los cuartos de final para ganar los 100 mil dólares. Ocho personas adentro de la robadora. Déjala en base, déjala. Es que la estáis tocando. No sorprendan con su talento. A ver qué pasa. Sus historias. Hace tres años perdí a mi hermana de cáncer. Y actos sorprendentes. Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir. Eres todo lo que esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Muchas gracias. Pues triunfaste, Fernando. Definitivamente. Te ganaste el aplauso aquí del respetable y además del jurado también. Y difícil, público. Pues para mí es un placer que estés aquí. Fue un placer escucharte y te doy el paso. Muchas gracias. Yo también, definitivamente. Este, este, cantaste muy bien, interpretaste la canción, le diste su tiempo. Obviamente te doy el pase, te quiero volver a ver. Y ya para que Héctor le dé el pase a alguien con una guitarra. Él nomás ve a alguien con una guitarra y, ah, inmediatamente se agobia porque decía, ah, van a venir con una guitarra. Me lo dijo cuando entró, dijo, ay, viene con una guitarra y yo, Dios mío. Pero ¿sabes qué? Si yo fuera tu mamá, mi cielo, te hubiera apoyado como me imagino que tus papás te están apoyando para estar esta noche aquí. ¿Aquí están contigo? Sí, aquí están. Qué divinos y sin hacer escándalo ni nada. Esos son, esos son los verdaderos artistas. Pues, mi cielo. Felicidades, mamá. No me queda más que decir que me muero de ganas por volverte a ver aquí en el escenario cantando así de hermoso. Que toques mi corazón como el de mis compañeros. Te felicito y te veo aquí. Qué bonito, qué bonito. Sí, no, hermoso. Bien, te fue muy bien. Tienes tres votos a tu favor. Ok, gracias. Estás en los cuartos de final.